Bueno, vamos ahora con... podemos decir una buena noticia, ¿no? Es un lindo recordatorio este mural para nuestra colega Ale Elstein. ¿Su hija va a pintar un mural? Se están cumpliendo siete meses de la desaparición física de Alejandra Elstein, la directora del semanario Otro Punto, una muerte que el año pasado nos afectó a todos por la pérdida que significó para el periodismo de Río Cuarte, y además por la calidad de persona de Alejandra. Ahora buscan homenajearla con este mural que se está pintando y que va a continuar a lo largo de estos días pintándose en la zona de los azudes del Río Cuarto. Y es, sí, su propia hija quien lo está haciendo. La idea surge hace muchos, muchos años que yo quería pintar los azudes. Esto te estoy hablando antes de que pasara lo de mi mamá. En ese marco fue que dije, ¡ay, podría pintar los azudes! Y surge la idea, que lo hicimos en conjunto incluso con la provincia, de homenajearla en este lugar a ella, con un mural, bueno, como verán, gigante y lleno de color. La idea del espacio creo que no podría haber sido mejor porque ella disfrutaba muchísimo el río de nuestra ciudad, lo cuidaba, lo valoraba, y nos traía a todos todo el tiempo. De que éramos chiquitos hasta sus sobrinas las trajo siempre a ver el río. Emilia, contanos por qué se ha elegido este motivo y qué significado tiene lo que forma parte de todo este mural. Como artista siempre, por lo general, pinto mujeres. En este caso no es la excepción y hay una de las mujeres de la felicidad engorda, con ojos grandes y bien vivas, que tiene el pelo de color azul, turquesa y celeste, representando justamente el río, que nos gustaría el agua, y pececitos, y tiene en su recorrido barquitos de papel de diario que vienen a simbolizar la labor periodística que tuvo mi mamá durante sus más de 30 años de periodista en la ciudad. Pero a su vez, y esta es la parte más linda, me parece, va a tener una frase que todavía no la escribí, que es ser felices y darnos cuenta. Es una frase de un libro de Martha Dillon que mi mamá utilizaba todo el tiempo, tanto para escribir, para hacer notas, para recordar, y lo más lindo que la usaba en su vida. Por eso yo creo que este mural, más allá de lo periodístico que ella fue, viene a mostrarnos lo que ella significó para mucha gente en su energía, en su valentía, en la forma en que ella vivía, que era como siempre feliz, pero siempre consciente de que era feliz. Entonces es como un llamado hasta de atención. Los colores, cuando uno los vea, nos van a hacer sonreír. Y la frase nos va a recordar que tenemos que ser felices y darnos cuenta. Se cumplen siete meses justo mañana del fallecimiento de mi mamá. Entonces la idea es poder terminarlo mañana y como mi familia, o sea, mis hermanos, llegan mañana, las últimas pinceladas las daremos con ellos y en el marco de un montón de actividades que seguramente hay en el río, si el clima nos acompaña, obviamente. Sin duda es una forma también de mantener viva la memoria de tu mamá con este mural, ¿no? Sí. Ella todos los días, todos los días, está presente en mi casa y en la casa de cada uno de, bueno, de nosotros como familia, pero recordarla a través de los colores, haciendo algo que ella hubiese deseado estar compartiendo con nosotros y que la gente vea que sea tan grande, que sea tan lindo, es una forma de que siga presente y con los valores que ella tenía, que eran disfrutar la vida.